La forma en la que Paquita, la del barrio, se enteró que le eran infiel. Paquita reveló cómo descubrió la infidelidad de su segundo esposo, Alfonso Martínez. Esto en una historia que parece sacada de una de sus canciones. La reina de la música ranchera y defensora de las mujeres nos ha dado una lección más de su inquebrantable carácter. La cantante Jarocha, famosa por sus letras que desenmascaran a los hombres infieles, vivió en carne propia el sabor amargo de la traición. Su esposo, en un acto que rebasaba la ficción, robaba carnitas del restaurante de Paquita para llevarle a su amante. Sí, ¿cómo lo escuchas? Carnitas robadas para alimentar a su amor ilícito. Ratero. La historia se destapó cuando Paquita, alertada por sus amigas y movida por las sospechas, decidió seguirle la pista a su marido. Lo que descubrió fue un guión digno de telenovela. Su esposo, sin remordimiento, llevaba las carnitas que ella con esfuerzo había preparado, directo a los brazos de su otra mujer. Cuando Paquita lo enfrentó, su reacción fue tan directa como las letras de sus canciones. ¡Qué bonito! ¡Hasta te robas las carnitas! Le comentó. La escena cargada de desilusión y coraje marcó el fin de su relación y reafirmó la postura de Paquita contra la infidelidad. Desde ese entonces, Paquita, la del barrio, juró no volver a enamorarse, cerrando su corazón al amor, pero abriendo un capítulo de empoderamiento y de resiliencia. Su experiencia personal se convirtió en la motivación de su música, inspirando a miles de mujeres a no tolerar desplantes ni traiciones. Esta anécdota, más allá de lo inusual, subraya la fortaleza de Paquita la del barrio. Su vida y la música son un testimonio de lucha contra la adversidad, convirtiéndola en un símbolo de valentía y autenticidad en el mundo de la música ranchera. Yo soy Laura Gutiérrez La China y aquí no más la mejor FM 95.5.